Luego de conocerse la captura del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, mediante este comunicado de prensa, su hijo Richard Aguilar, candidato por el Partido Cambio Radical al Senado de la República, expresó su profundo respeto a la decisión de la justicia y de las autoridades de privar de la libertad a su padre. En el mismo comunicado, el candidato afirmó, abro comillas, estoy seguro de que la misma justicia se encargará de aclarar esta situación con total independencia. Agradezco las miles de voces de solidaridad de todos los sectores políticos, cívicos, sociales y de ciudadanos que he venido recibiendo desde que se conoció la noticia. Nuestra tarea política continúa presente y con la mira bien puesta en el propósito de obtener la curul al Senado por Cambio Radical 14 con el fin de defender los intereses de los colombianos. Cierra comillas. En las próximas horas, el excoronel de la policía, Hugo Aguilar, y su exesposa y un presunto testaferro serán trasladados a la ciudad de Bogotá, donde deberán responder ante la justicia por los delitos que se les imputan.